Vamos a contar ahora que un brutal ataque por dos perros pitbull sufrió una menor este sábado en la Villa Génesis de Bellavista por lo cual la niña de tan solo 8 años está siendo tratada en el hospital Carlos Bambiol en de Valparaíso con heridas de consideración en todo su cuerpo y peligro de perder uno de sus brazos. Detalle de esta trágica información en el contacto con el periodista Pablo Medina. Adelante Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes. Lamentables son las informaciones que tenemos que comentarte desde acá, desde la Villa Génesis ya que el sábado recién pasado una pequeña niña de tan solo 8 años fue atacada brutalmente por dos perros pitbull. Ella se encuentra recuperándose en el hospital Carlos Bambiol en de Valparaíso pero en un estado de bastante gravedad. Tiene complicaciones en un brazo izquierdo, en el brazo izquierdo, por lo cual están tratándola en Valparaíso. Vamos a conversar precisamente con la presidenta de la Junta de Vecinos, Mercedes Quevedo, quien nos va a comentar detalles al respecto de la situación de la menor. ¿Cómo está Mercedes? Si nos puede comentar un poco cómo está la niña y qué pasó en el fondo el día sábado cuando la niña es atacada por dos perros pitbull. Bueno, nosotros estábamos en una reunión, todos los de la población, y en ese momento estábamos hablando sobre las casas y todo lo que nos vamos a cambiar y todo eso. Entonces llega un vecino de aquí cerca y grita, los perros se están comiendo a una niña y salimos todos corriendo a verla. Y cuando llegamos allá, ya gente de aquí mismo les pegó palos para que la soltaran porque no querían soltarla tampoco y la dejaron para la embarra. O sea, tienen todos lados de su cuerpo, tienen mordidas de los pitbulls. Bueno, destacar que estos perros se han intimidado durante ya toda la estadía que han estado acá a los niños y es un temor para todos ustedes, por lo cual le llaman a la doctoría a tomar cartas en el asunto, me imagino. Claro, o sea, que vengan a buscar los perros porque los perros pasan sueltos y aquí hay varios niños y hay otros niños más chicos y a esos los puede matar en cualquier momento porque anda suelto por todos lados. Bueno, la niña de inmediato tuvo que ser trasladada hasta el hospital que es de Vicuña con heridas considerables. Sí, ella iba muy mal. Ella casi pierde su bracito. Es el que más tiene para la cola, como se dice. Y qué más. Ahora esperan realizar alguna lota, beneficio, entiendo, para recuperar o juntar algo de dinero para el tratamiento largo que va a tener que realizar la menor. Claro, se juntaron las juntas de vecinos y van a hacer una lota a beneficio de la Catalina para el día sábado a las 8, para que vayan a cooperar, por favor, porque igual se necesita cooperación. ¿En la sede del Club Bell Horizonte va a ser esta...? En la sede de Horizonte. Bueno, destacar también que la menor va a tener que seguir en tratamiento en Valparaíso ya que la recuperación ha sido lenta, pero está estable dentro de su gravedad. Claro, porque a ella ahora la cocieron para juntarle las carnecitas que tenía sueltas y después le van a hacerle un... Ay, ¿cómo es que se llama esto? Un injerto. Bien, muchas gracias. Ustedes están a una semana ya de hacer este traslado y está el temor latente de que puedan seguir más niños quizás siendo víctimas de estos dos perros pítulos. Exacto. Por eso queremos que vengan a buscar a esos perros, que no sé, que hagan lo que quieran con ellos, porque igual aquí a nosotros no nos sirven. Bien, muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, destacar que hay una cuenta ruta a disposición para cualquier colaboración al nombre de la madre de Catalina, Elizabeth Miranda, con el ruta 14-003-332-4, para cualquier colaboración de tipo monetaria. ¿Qué necesita la niña hoy? Necesita pijamas tallan 14, también necesita pantuflas y además ropa interior para poder colaborar con la menor que se encuentra en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Reiteramos la información, el día sábado se le va a realizar a las 20 horas en la sede Horizonte, acá en el sector de Bellavista, una lota de beneficios para todos los que quieran participar, entregar premios. Están las puertas abiertas acá en la Villa Genesis, quienes todos quieren puedan colaborar con esta menor de tan solo 8 años, Catalina Ollarse Miranda, quien está siendo atendida hoy en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso tras ser atacada brutalmente, Luis, por dos perros pitbull, acá precisamente en la Villa Genesis. ¿Era cuánto teníamos para informar? Adelante, buenas tardes.